Música Germán Ruiz titular de la Asociación Rural del Paraguay vaticinó que la penetración en volumen de envío de los productos cárnicos paraguayos al mercado chileno será lento y con algunas complicaciones en el camino ya que se deberá enfrentar a los demás proveedores no obstante aseguró que nuestro país tiene muy buenas posibilidades debido a la calidad del producto que se ofrece y que es de gran aceptación a pesar que el precio estaba bajo porque estábamos con el mercado principal que era Rusia ahora con la entrada de Chile va a ser un recado absoluto en la historia del Paraguay posiblemente porque hay ganado mucho optimismo y cuando hay un poco mejor precio la gente termina más rápido acuérdense que hay una gran producción agrícola este año entonces hay mucho excedente de agrícola que uno puede suplementar los animales en el invierno cuando ya hay mercado, ese novillito, esa vaquillona que está con 260 el novillito que está con 320, 330 uno suplemento y termina en 60, 70 días entonces de acuerdo a la demanda la gente invierte más automáticamente hay un optimismo generalizado y van a comenzar otras las inversiones en desarrollar más pastura, más alambrado que eso da trabajo a miles de paraguayos si uno va y pregunta en la zona de Concepción en las localidades de los campesinos donde trabajan, ellos tienen su pequeño cultivo de renta o de subsistencia o su lecherita y casi la mayoría trabajan en Concepción y en San Pedro trabajan todos en el Chaco en desarrollo de nuevas estancias también automáticamente comienzan todos los camiones frigoríficos que estaban parados a trabajar para Chile Con imágenes de Juan Carlos Silva informó Lorena Ponte para ABC Color